Buenos días, un honor para mí estar aquí en De Mañana con ustedes, mis grandes amigos y amigas. Diputada del Congreso por la provincia de Duarte, mi Leris Muñoz, usted aspira a la alcaldía. Claro que sí, claro que sí, estamos aspirando. El próximo seis, usted es la ganadora. Sí, hemos hecho un trabajo desde ahora para ganar abrumadoramente la precandidatura a la alcaldía del municipio de San Francisco de Macorís y así lo dicen las encuestas. Las encuestas me dan muy alta, gracias a Dios y al pueblo franco macorizano que ha decidido de que San Francisco de Macorís cambie el rumbo. Debemos de rescatar San Francisco de Macorís y el pueblo ha decidido que será mi Leris Núñez, la primera alcaldesa mujer electa. Eso te iba a preguntar que tú serías la primera. La primera, después de 241 años de fundado San Francisco de Macorís. Electa. Electa, este, no dará la oportunidad de dirigir lo destino de nuestro ayuntamiento. Pero lo vamos a dirigir, no mi Leris Núñez solo, sino con un equipo de hombres y mujeres de esta sociedad que también están a favor de que San Francisco de Macorís debe de continuar con el desarrollo y el progreso. Mi Leris, ¿qué visión tiene usted de San Francisco de Macorís que usted entiende que hay que hacer, que no se ha hecho? Bueno, muchas cosas, ciertamente, aunque San Francisco de Macorís está creciendo, está creciendo de una manera desorganizada, sin una planificación. Tú sabes que los ayuntamientos están llamados a planificar el crecimiento del municipio, pero al mismo tiempo contribuir con y construir obra de desarrollo para el municipio. Si tú me preguntas por qué disminuimos un diputado en esta provincia, oiga, nuestros profesionales se están yendo. Hay que ver por qué está migrando nuestra gente de San Francisco de Macorís de la provincia de Duarte hacia otro pueblo. Entonces tenemos que construir conjuntamente con el gobierno central obra de desarrollo. ¿No atribuye eso a la ejecutoria de Alex Díaz o del alcalde? No, la emigración no es tan solo del alcalde, o sea, viene siendo en conjunto, porque el señor alcalde no puede construir una industria, el señor alcalde o el ayuntamiento no puede poner a funcionar una zona franca que está cerrada. Entonces lo que debemos es aunar esfuerzo gobierno central conjuntamente con gobierno local para lograr que se construyan obras de desarrollo y que haya un mercado digno, que haya una plaza de la cultura. Pero eso es imposible para un alcalde que no sea del partido del gobierno, porque aquí se da la situación de que entendemos que somos enemigos. Si tú eres PLDista con el PLD, yo soy del PRM o del Partido Reformista o de la Fuerza Nacional, bueno, en este caso la Fuerza Nacional depende de cuál litoral. No me ataque a Francis, que Francis es mi hermano y mi colega es regidor. ¿Depende de qué litoral? Dí a un amigo, me gusta, a mí tú es diablo. Francis, pero de verdad tú eres del PLD. Sí, yo no dije del PLD, de la Fuerza, pero depende del litoral, son aliados o no aliados. Nosotros lo tenemos muy claro y creo que del sistema de partidos hemos sido los más claros. Ustedes están en silencio con todo lo que están haciendo. Vamos a continuar con él. Creyéndose que se van a beneficiar. Vamos a entrar. La idea es... No, tranquilo. Sí, como siempre. La idea es que si el alcalde no es del mismo partido que es el presidente, entonces se presenta la situación de que no lo apoyan, porque no hay una visión de Estado como tal, lo que hay es una visión partidaria. Mira, y déjame decirte que en este caso, puedo decir, porque cuando Gonzalo Castillo era ministro de Obras Públicas, precisamente hizo un acuerdo con todos los ayuntamientos, y yo me acuerdo que nosotros aquí afaltamos 81 kilómetros, eso tan solo en el casco urbano, a la alcaldía le correspondía lo que es el afirmado hacer ají contenía, y el gobierno central venía y afaltaba. ¿Qué hizo el presidente Danilo Medina? Vino al mercado, fuimos al mercado, se comprometió con construir un mercado para San Francisco, pero que el ayuntamiento buscara los tejerenos. Lamentablemente el ayuntamiento no buscó el tejereno. O sea, a mí se me haría mucho más fácil, con un gobierno peledeísta, con un presidente como Gonzalo, que es mi amigo, mi hermano, ir, mire, presidente, el ayuntamiento buscará los tejerenos, pero no sé si San Francisco de Macorís tiene que tener un mercado digno, y que no merecemos. Yo no sé si usted últimamente ha ido al mercado, pero el mercado no está... Yo no voy, yo desecho ese cuadrante. ...acto para... Yo lo desecho. No está apto para consumir lo que muchas veces se vende, pero es una responsabilidad del municipio de tener un mercado decente. Miledis. Y al mismo tiempo, yo me estoy reuniendo con algunos mercaderes, y las cosas no se pueden hacer simplemente porque Miledis quiera sacar el mercado de ahí, o ir, me pongan esa caseta ahí, que entonces tenemos que trabajar entre todos. Vamos a reunirnos con los mercaderos a ver si ellos quieren que se construya el mercado ahí, que se remodele ahí, o que los saquemos de ahí, o si dejamos de ahí y hacemos cuatro mercados satélites en las cuatro salidas de la ciudad para que nos evitemos el entaponamiento en el casco urbano. ¿Para usted ponerse de acuerdo con ellos? ¿Con los mercaderos? Ahí se debe. Sí. No, oye, somos muy amigos. Ah, bueno. Sí. Miledis. Yo no tengo... Yo soy de las personas que no tengo mucho conflicto con la persona, con la gente, y yo sé que nos vamos a reunir y nos vamos a poner de acuerdo, porque lo que los mercaderos quieren es que no se le maltrate, que no se le humille, que no se le impongan cosas. Cuando tú tienes un diálogo con una persona, yo le digo, mira, vamos a hacer esto, ¿qué ustedes opinan? Y aglutinamos todos los sectores. Pues déjame decirte, San Francisco de Macorís es un municipio que tiene dos universidades, que tiene un desarrollo a nivel del comercio importante, que tiene líderes políticos, que tiene empresas tan importantes como Telenor. ¿Y por qué no unirnos todos? Y por eso la importancia del Consejo Económico y Social, donde ahí aglutinan todos los sectores y es quien dirige el ayuntamiento y lo va a seguir dirigiendo cuando Miledis Núñez sea alcaldesa. Y por eso tenemos un Consejo de Desarrollo dirigido por mi amigo Ingeniero Rafael Fernández, que también va a tener que ver con hacer los planteamientos de las obras de desarrollo que necesita San Francisco de Macorís. Miledis, Miledis alcaldesa. Mi amigo Fulvio, ¿desde cuánto año te conoces? Hace unos cuantos, como veinte y tanto. De DMC, veinte, treinta, ay, ya me mandó a callar. Miledis alcaldesa. Que después le sacan cuenta. Miledis alcaldesa, ¿se pondría del lado del pueblo hacia las reivindicaciones que este pueblo pidiera, que piden las calles, siendo alcaldesa, en contra de su propio gobierno? Es que yo he sido así. Siempre. En mi gobierno yo critico lo que está mal. Entonces, lo que está bien, entonces digo, qué bueno. Ese 3% que le dan y le toca un 10, ¿estaría dispuesta a luchar? A luchar el pleito. A echar el pleito. Siempre y cuando los ayuntamientos administren bien los recursos de ese porciento que le corresponde como ley. Porque te voy a decir la verdad, hay ayuntamientos que quieren recursos, pero no es para hacer la obra de desarrollo que necesita el municipio, sino para distribuirlo en botella y en cuantas cosas más. O sea, como si fuera el gobierno. Exactamente. O sea, que distribuir... ¿Cómo fue? Como si fuera el gobierno local. Mal administrado. El gobierno central. Una pregunta capciosa. No, como si fuera el gobierno. Exacto, porque cómo es que si una ley establece que a una institución se le tiene que otorgar... El 10%. Un 10%. Va a depender de la voluntad del presidente. No, espérate. Que el presidente diga que se está bien administrado. Ahora yo te digo a ti. El gobierno central hace con el presupuesto lo que le da la gana, hace los regales en botella y hace lo que quiere, y no le da lo que le corresponde a educación, no le da lo que le corresponde al Poder Judicial, no le da lo que le corresponde a nadie. Le da lo que le corresponde a lo que tiene. Ellos hacen lo que ellos quieran. Le da lo que le corresponde a lo que tiene. Le ponen exigencias para controlar el gasto de los otros, pero ellos quién lo controlan. Pero déjame decirte algo. Pero como estamos hablando en asuntos municipales, el gobierno central le corresponde darle, mire, el porciento que se ha asignado mediante ley a todas las instituciones. Pero yo te garantizo algo. Que si cumple con todos los porcentajes que le han sido asignados a todas las instituciones, el gobierno central se queda sin un centavo para construir obras de desarrollo. Lo que yo no concibo es que a un ayuntamiento se le asigne dinero y esos recursos no vayan a las comunidades, no vayan a los barrios, no vayan a las lomas. Y como la pregunta que mi amigo Fulvio me decía, que si yo no me voy a desconectar de esa sociedad, es imposible. Yo vengo del pueblo, yo vengo del campo, yo sé lo que es ensuciarse los zapatos, yo sé lo que es recibir clases y dándome una gotera en la cabeza. Yo sé lo que es coger una cola de motor para hacerme profesional. Y sé lo que es irme a la capital sin un trabajo, buscar algo allá para hacerme entonces más profesional. O sea, yo vengo de dónde, de los 11 años como pastoral juvenil en la iglesia a nivel del coro, pastoral social de la iglesia, única mujer que llega a la Dirección Nacional del Movimiento Campesino Independiente en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, miembra fundadora de la Coordinadora de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís, 23 años con una ONG que formamos, que trabaja a favor de las mujeres y también de los hombres, que en los próximos días vamos a graduar más de 5 mil mujeres y algunos hombres en diferentes áreas sin cobrarle un centavo. Miledis, es imposible que se desvincule de ese pueblo que gracias a él yo soy lo que soy. Miledis nos ha hablado de desarrollo, nos ha hablado del mercado municipal. Hay un tema que nos gusta escuchar siempre que entrevistamos algún candidato, precandidato a la alcaldía. El tema medioambiental, el río Jaya, las otras, las cañadas, o sea, estos aspectos son importantes y se hacen promesas siempre y al final como que ha sido imposible cumplirlas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, precisamente yo culminé una maestría en alta gerencia y una de las prácticas que me hizo, que tuve que hacer fue sobre el medioambiente y tomé el río Jaya y dije que, por ejemplo, hice un proyecto, inclusive está en la Cámara de Diputados, que se deben de construir apartamentos para la gente del barrio Azul, trasladarle y hacer por ahí un parque ecológico, sembrar árboles. Hacer algo como lo que se hizo en la barquita. Exactamente. Pero oiga, el río Jaya está contaminado y está contaminado por el hombre, está contaminado por industria, está contaminado por todo el mundo. Entonces, entre todo, debemos de rescatar el río Jaya. La cañada es imposible porque yo no soy de Magogues. El gobierno municipal lo puede hacer solo. No, ese es un... Debemos de hacer un engranaje para entre el gobierno central que va a estar dirigido por el compañero Gonzalo Castillo y el gobierno municipal que con la ayuda de Dios, el apoyo de los franco-macorizanos, va a estar dirigido por Miledis Núñez y un conjunto de hombres y mujeres honestos que vamos a dirigir los destinos del Ayuntamiento de San Francisco de Macoriz. No concibo que los ríos se estén contaminando. Aquí debe de haber una planta de tratamiento donde las aguas residuales vayan. Oiga, aquí cuando llueve es un desastre. Terrible. Pero si nosotros debemos de luchar para que conjuntamente con el gobierno central se haya el vertedero a nivel de relleno sanitario. Esa gente se está muriendo del humo, del hedor, de las aguas que bajan del vertedero y caen a un río. O sea, eso estamos aspirando. Me dice una amiga de televidente. Una pregunta. Yo siento que en la polarización de los presidentes ustedes se están abandonando en la candidatura presidencial y no en la tuya propia. ¿Tú no cuentas con los peledeístas del otro sector? Yo cuento... Para el voto del domingo. Claro, precisamente yo soy de la que siempre los peledeístas del otro sector como usted llama me apoyan. ¿Por qué? Porque yo nunca les he atacado. Cuando alguien me requiere... Pero si le ataca el producto principal de ellos que es la esperanza de volver a gobernar... ¿Y tú me has visto a mí atacando a alguien? El vincismo. El vincismo. El vincismo. El vincismo. ¿Cuál fue la pregunta de la televidente? El vincismo. El vincismo. El vincismo como que me quiere atacar. Pero no, mira, yo te voy a decir... a los peledeístas. ¿Cuál es la pregunta? Me dice una amiga de televidente que el Consejo Económico Social no lo dirige Rafael Fernández. No, yo dije... Es Freddy Martín, el alcalde, el Padre Isabel. Y que Rafaelito dirige la oficina de planificación. Exacto. Que aún di que no arranca. Sí, eso dijimos, que la oficina de planificación y desarrollo dirigida por Rafael Fernández y el Consejo Económico y Social por el alcalde y el Padre Isabel. Espero que no arranque en ese sentido. Conmigo, cuando yo llegue vamos a arrancar porque yo lo voy a apoyar desde el ayuntamiento municipal y el gobierno central que dirigirá el compañero Gonzalo. Un mensaje final, mi bebé, al final de la entrevista. Bueno, solicitarles a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que... y a toda la población en sentido general que el próximo domingo 6 se levanten bien temprano a votar, a votar bien de 8 a 4 de la tarde por Gonzalo Castillo como presidente y Miledis Núñez como alcaldesa y por los demás candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes me conocen, ustedes saben que haremos una excelente gestión adjunto con los diferentes sectores que componen San Francisco de Macorís. Vayan a votar que no necesariamente los peledeístas pueden ir a votar por mí. Son unas elecciones abiertas donde mismo ustedes votan en el mismo centro de votación. Vayan y marquen a Gonzalo Castillo Miledis Núñez como la mujer, la primera mujer alcaldesa que tendrá San Francisco de Macorís. Bien, gracias a la diputada del Congreso Miledis Núñez, candidata o precandidata a la alcaldía por el Partido de la Liberación.